En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído Esas carencias de los años que en mi mente anotaban con fallos En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído En mi mente se quedan los recuerdos de esos que no te hemos oído Y así fue Todas las noches de amor Éramos tan buenos amigos hasta hoy Y yo aprovecho de su empeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto tiempo este me canto Y te agarré mi amor Y te agarré mi amor Y te agarré mi amor Y te agarré mi amor